Hola, bienvenidos. Les doy tres segundos para que piensen con quién quiere compartir su momento favorito de hoy. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, pensamos en nuestros hijos. ¿Y qué tal si les doy unas ideas para que aparte de comernos un desayuno delicioso, tomemos unas vacaciones? Así que, ¡vamos a la playa! Empecemos por una exploración con las criaturas marinas y con las cosas que solemos ver cuando vamos a la playa. Esta vez lo haremos diferente, como una especie de proyección. Solo necesitamos papel, cartulina, colores o crayones, lápiz, taja lápiz y dos botellas del mismo tamaño. Es muy fácil. Vamos a dibujar el fondo del mar. Para ello necesitamos una hoja de papel y un poco de papel azul, del material que ustedes quieran usar. Vamos a dibujar corales, cofres del tesoro, barcos piratas hundidos, todo lo que ustedes se imaginan. Vamos a dibujar en otra hoja los animales marinos, los vamos a recortar, les ponemos color, algo que a mi hijo le encanta y los vamos a pegar en una tira de papel larga. Alrededor de estas dos botellas de agua voy a envolver la tira de papel larga. Si vemos que las botellas se están moviendo, podemos fijarlas con un poco de cinta doble faz para que queden mucho más estables. Ahora ubíquense de tal manera que todos puedan ver desde arriba el espectáculo marino a medida que ustedes mueven el papel. Después de conocer el mundo marino, vamos a listarnos para la playa. Así que busquen los alimentos que sí o sí hay que llevar. Gafas, sombreros, pelotas, flotador, toalla y si quieren pónganse el vestido de baño o ropa cómoda y ahora sí a la playa. Armen unas palmeras y arena con migas de galleta y frutas como este plato. Es muy rápido de hacer y además muy refrescante. Aprovechen los últimos minutos del desayuno y recuerden hacer ejercicio jugando bola y playa o cualquier otro deporte que les guste. Bueno, y seguro que con tanta diversión y sorpresas, nuestro día y el de nuestros hijos empezará con mucha energía y alegría, con ganas de inventar más cosas y probar desayunos divertidos como este. Esto se ve delicioso. Perfecta combinación entre lo dulce y lo salado para compartir con nuestros pequeños donde el único límite es la imaginación. Y recuerden que los momentos más importantes de la vida se comparten con las personas que más amas.